Ataca Messi, tocando la pelota para Enzo Fernández, abriendo la derecha, la Bucadimaría, pasa Molina, le enganchó, la cambio al medio para Messi, libre, le puede dar el arco, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Messi lo hizo, a los 18 minutos y medio del segundo tiempo, tan atrás, no se puede jugar, y México le cedió todo el terreno desde que comenzó el segundo tiempo, apareció la combinación de Di María, buscando el sector derecho, la pelota para Messi sin marca, y allá, con los puños apretados, Messi se la dedica a su gente, difícil, se le hizo el primer tiempo a la Argentina, Dominó en el segundo tiempo, Di María, enganchó esa pelota, lo vio libre, se distrajeron Herrera y compañía, y afuera de la media luna, desde allí sacó el zurdazo abajo, contra el palo izquierdo, bien esquinado, se estiró Joe, ahí nada pudo hacer, señoras y señores, abre el marcador la Argentina, lo hizo Messi, la Argentina 1, México 0. Gritaro, es de la radio, vamos, gritaro, fútbol de primera, gritaro, se explota el corazón. Urchaga, opina, fútbol de primera. Buen pase de Di María, inesperadamente Messi, estaba muy solo como para recibir a esa altura, no tuvo nada más que recepcionar y pegar abajo a Ochoa, que lo agarró en el medio del arco, merecido, merecido hasta ahora el resultado. Sí, Jaime. Bien, se reacciona Martino a las anotaciones, van dos delanteros, se va Chucky Lozano, ingresa Uriel Antuna, número 21, y se va Kevin Álvarez, el jugador de Pachuca, e ingresa con el número 9, Raúl Alonso Jiménez, y también Scaloni manda llamar a dos elementos del albiceleste. Señoras y señores, el partido 1-0 de la Argentina, por la derecha, buscando la salida Araujo. El lateral que tiene que hacerse por parte de Acuña, pelota dentro para Álvarez, cambia Álvarez, va buscando el balón y la salida, la tiene Molina, Molina que domina, tocando la pelota para la posición del jugador Otamendi. Abre juego para Lisandro, Lisandro Martínez para Acuña, Acuña que se viene mano a mano contra Araujo, sigue Acuña, se fue encerrando solo, tira Cañi, fabrica un córner, tiro de esquina para la Argentina. Molina, Ford, entiende que la pasión es más fuerte cuando la vivimos juntos, hay córner, señoras y señores, para la Argentina. Sin apuro, desde la izquierda va a ir Depol para hacerlo. Se va a adelantar a los 41 minutos y medio, el jugador argentino. Tiro de esquina, a buscar Otamendi, Romero, se queda para defender Molina en el círculo central, con Ezequiel Palacios, córner corto con Messi, va tomando la pelota, se mete en el área, Enzo Fernández, Enzo Fernández, colocado el golazo, ¡goool! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Para mí, el que le cambió la cara y el ritmo a la Argentina, Enzo Fernández, apareció el hombre del Benfica, el exjugador del River, con esa capacidad enorme que tiene de reinventarse, de aparecer en lugares distintos, a veces infrecuentes, rápido de Buenos Aires al fútbol europeo, a instalarse como uno de los mejores, y ahora la selección argentina para jugar y gravitar, y convertir este gol fantástico dentro del área, habiendo adelantado a Chua, clavándola en lo más alto del arco contra el palo izquierdo, y una jugada rápida, con un México abatido, abierto, sin posibilidades, un segundo tiempo donde piezas como Enzo Fernández, como Acuña, momentos de Messi, su gol, aparecieron, para poner, señoras y señores, el sello a este partido, lo hizo, creo yo, el que le cambió la cara al equipo, Enzo Fernández lo hizo, 42 minutos la Argentina 2, México 0. Grítalo, es de la radio, vamos, grítalo, fútbol de primera, grítalo, hasta que explota el corazón. Vive Valderrama, 2-0, qué gol de Fernández, y qué decís. Sí, gol en un momento complicado, difícil, ya el 2-0 le da tranquilidad, faltan dos minutos, y marcó un golazo para darle tranquilidad al equipo argentino. Burruchaga, qué opina, aquí en fútbol de primera. Realmente la capacidad, como habíamos dicho, de Enzo Fernández, apareció hace dos meses, no le pesó Benfica, no le pesó River, no le pesó acá, hizo un golazo tremendo, durmieron los mexicanos, y yo lo que noto, por sobre todas las cosas, que por ahí este equipo repite el próximo partido, y este dispositivo, sobre todo. Yayo, Yayo. Sí, no estaba preparado México para recibir ese gol, y tener respuesta. Se intentó ahí con un cambio, Antuna, qué rápido, y Raúl Jiménez, que iba a estar en el área, pero México no estaba preparado. Carlitos de los Cobos. Un triunfo muy merecido para Argentina, ha jugado mucho mejor, fue la selección que buscó la portería rival, en todo momento, mientras que México se dedicó a defender. Tiro libre para la Argentina, lo tiene que hacer Romero, sacando la pelota del fondo, Romero para Messi, volcado a la derecha, se le sube Moreno con infracción, hay tiro libre para la Argentina, Messi y Enzo Fernández, los autores de los goles. Este chico, Enzo Fernández, pide pista, pero, tremendamente, es un jugador notable, y como dice Burruchaga, entiendo que, particularmente, será él, no sé si el resto de los jugadores, pero motivo de titularidad en este equipo. Una energía que contagia, tiene Enzo Fernández. Seis minutos para agregar.